Bienvenidos a Universo ES y pasamos con los titulares de las noticias que estaremos comentando en el video del día de hoy. Diogo Gama rompe el silencio y habló desde Portugal referente a El Salvador y a su trabajo como director deportivo. Christopher Argueta en la Academia Internacional del Cais, recordemos que ha sido nuestro jugador o nuestro seleccionado sub-17, sub-20, venía formándose en el The United y ahora da un paso a Europa. Atentos para esta noticia. Revisión de legionarios en el fútbol de Europa con Benicio Peña en Dinamarca, también en Estados Unidos con Javier Mariona y también con Nathan Ordaz que recibe de sus primeras titularidades y también jugando 90 minutos. Y también el profe Eric Acuña se pronunció y dijo lo siguiente, estamos muy cerca de clasificar a un mundial. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, empezamos y comenzamos a hablar de Gama. Y es que el ahora exdirector deportivo de selecciones nacionales de la federación, Diogo Gama, habló desde Portugal y enumeró sus logros. Esta entrevista se la otorgó al mediocancha que por su parte comentó que le hicieron varias preguntas pero no respondió. Solo se limitó a enumerar sus logros. Por ejemplo decía, volvimos a ganarle incluso a Guatemala. Pero hay que tener el contexto de cómo le ganamos a Guatemala. Una Guatemala muy alterna, con uno o dos jugadores me parece que venían de proceso de selección. De resto eran muchas caritas nuevas. También comentaba lo siguiente, subimos una posición en el ranking FIFA. Habría que revisar que en su periodo cuántas posiciones se bajó y cuántas se subió. También comentaba, vamos a subir al grupo A y clasificar a Copa Oro. Bueno, pues eso es una realidad porque estamos en Liga B. Pero cómo llegamos a Liga B justamente en su dirección deportiva. Y en torno a todas esas decisiones que tomó y que llevó a esta consecuencia. Más allá de la responsabilidad que también tiene la misma federación, con la anterior comisión normalizadora, los clubes, etc. También, pero ahí hay que mencionarlo porque si él dice, bueno, vamos a regresar a Liga, también hay que tener el contexto que con él también bajamos a Liga B. Y clasificar a Copa Oro, la selección salvareña siempre clasifica a Copa Oro. También decía lo siguiente, dejamos jugadores identificados para el futuro como Francis, Isaac Alemayau, me imagino que se refiere Carlos Díaz y Nathan. Eso es mentira. Francis, incluso de mucho antes de atrás ya era identificado. Si no, vayan a revisarse los videos que tuvimos subido hace dos o tres años atrás. Isaac Alemayau, lo mismo. Hace mucho tiempo atrás ya había sido identificado. Y Carlos Díaz es un jugador que fue parte de la selección sub-20 de Gerson Pérez. Que si bien por edad no ingresó, por edad me refiero a que era bastante joven en ese entonces, no fue a la convocatoria final, estuvo con el profe Gerson Pérez. Y Nathan Hordas, más de lo mismo, era un jugador que ya se venía con ese proceso desde mucho antes atrás. Así que, bueno, es lo que ha comentado Diogo Gama. No ha respondido preguntas del otro, solo se limitó a decir entre comillas sus logros. Que recalco, muchos logros que están ahí entre paréntesis. Hablando de Christopher Argueta, ojito y muy buena noticia, que estaría en la Academia Internacional de Cádiz. Así nos lo informa Legionarios-SLV, que sea el siguiente post. El atacante Christopher Argueta es el nuevo jugador de la Academia Internacional de Cádiz, en donde actualmente ya lleva 5 goles. Recordemos que Francis Castillo así terminó fichando con Cádiz. Si bien esa era la Academia Internacional de Schalke-Sol 4, básicamente es esta misma Academia que se asocia con algunos equipos de Europa. Lleva a talentos que pueden destacar. Y claro, si rindes pruebas, pues algún equipo te termina de fichar. Y si lo está haciendo bastante bien, Christopher Argueta incluso puede ser opción para Cádiz, o para otro club de Europa. Jugador que ha venido destacando con selección sub-17, que también lo hizo bien con selección sub-20, aunque ya en la etapa final con Juan Cortés perdió esa titularidad. El técnico no lo utilizaba mucho para mí. Los delanteros en esa selección sub-20 tuvieron que haber sido Francis Castillo y este señor, Christopher Argueta, que no sé qué pasó ahí con Juan Cortés, porque Christopher fue muy importante en la etapa preliminar. Pero en la recta final, bueno, su club no lo prestó desde el inicio y por eso tener no tantos partidos con esa selección sub-20 y entrenamientos, creo que le condicionó para no ser titular. Lamentable, pero bueno, un jugador de futuro para selección salvareña. Pasamos rápidamente a la revisión de legionarios. Benicio Peña titular con el Arus, que ganó dos tantos a uno al Beka Frank y de esta manera se ponen líderes en la punta de la tercera división de Dinamarca. Ahora nos vamos hasta la USL-1, tercera división de Estados Unidos, porque el Central Bay se enfrentaba al Green Bay, empataron dos a dos y Mariona nuevamente titular jugando todo el partido. Lleva un par de partidos muy titulares. Recordemos jugador de la pasada selección sub-20 de Gerson Pérez, que se había perdido un poquito del radar y nuevamente está jugando a fútbol profesional, así que hay que tenerlo en cuenta, bastante joven él. Y buena noticia porque Nathan Ordaz fue titular y jugó los 90 minutos con Los Ángeles FC en la MLS, que finalmente cayeron tres tantos a uno al FC Dallas. Y también en la USL Championship, la segunda división de los Estados Unidos, tuvimos duelo de legionarios, ya que el paso de Calvillo, Amando Moreno y Rivas se enfrentaba a los cuatro salvadoreños, fueron titulares y finalmente el partido terminó en empate. A continuación estaremos revisando las declaraciones del profe Erick Acuña, referente a la participación que va a tener la selección salvadoreña femenina mayor, y decía lo siguiente, estamos muy cercanos de clasificar a un mundial. Escuchemos todo lo que comentaba Erick Acuña. Ante el anuncio de CONCACAF, ¿es importante mantenerse en el ranking de los ocho primeros para ser cabeza de grupo en la siguiente eliminatoria mundialista? Pues no solo ante el anuncio de CONCACAF, que es muy valedera la pregunta, sino siempre por innumerables razones, pero ahora pasa a ser una meta y pasa a ser un objetivo que hay que mantener tácito porque realmente nos ayuda, nos da una ventaja totalmente real en contra del avance que podamos tener al no tener, porque vamos a enfrentar durante etapas de preparación que ya sabemos que no son muchas porque gracias a Dios tenemos muchas jugadoras en el extranjero y tenemos poco tiempo de preparación a selecciones un poquito más asequibles, siempre respetando a todas las selecciones y evitando los cabezas de grupo de los otros grupos. Así que creo que es muy bueno, creo que las seleccionadas merecen estar en ese octavo lugar y hay que mantenerlo exactamente para ser cabeza de grupo y seguir siendo importantes. ¿Cómo han quedado definidos los calendarios para los torneos que las selecciones femeninas disputarán este año y el próximo? Bueno, ahorita todavía tenemos solo un CAF en el que ya ratificamos la participación. Ya el presidente me confirmó que había ya firmado el torneo, así que ya vamos a participar en el torneo de Nicaragua que va a ser desde el 4, desde el día viaje 4 y el día 13 vuelta, pero el torneo en sí va a ser desde el 6 hasta el 12. En Nicaragua con la sub-17, adelanto que vamos a llevar una selección muy, muy joven, tenemos 11 promovidas de sub-15, pero creo que estas son las categorías para empezar a preparar el futuro y tenemos que tener el valor de hacerlo. Así que sí, tenemos eso con la sub-17. Después de eso estamos luchando con administración para tratar de finalizar con los arreglos de la fecha FIFA de octubre, del 21 de octubre, y con la fecha FIFA del 25 de noviembre. Y eso daría por terminado todas las actividades del año 20-24. Lógicamente el 20-25 sabemos que tenemos eliminatorias con la sub-17, eliminatoria con la sub-20, Liga de Naciones y eliminatoria en octubre y noviembre del 25 para la clasificación del mundial. Así que va a ser un año muy lleno de actividades que es como nos gusta, nos gusta trabajar, para eso tomamos ese trabajo, para aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible y pues eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Hablando de la Liga de Naciones, profesor, ¿ese torneo en la eliminatoria al final sería la clasificación tanto para Juegos Olímpicos o Mundial? Sí, así es. Creo que con CACAF, pues siendo el jefe como confederación, puede cambiar en cualquier momento, pero hasta este día es así. Por el momento, sin haber habido congreso todavía, que todavía no sabemos porque no han sido ratificadas las cantidades de plazas, en base al calendario, mucha gente ha tomado la objetividad muy propia y ha dicho, bueno, sí, hay seis plazas, pueden haber más, no sabemos si las seis plazas son directas todavía, no sabemos si dos de esas plazas son repechajes, no sabemos, vendrá todavía el pedido de con CACAF, falta autorizar esto para saber exactamente cuántas plazas son, pero sabemos que no son menos de seis, eso hace de manera bien tácita el entender que estamos bastante cerca de poder clasificar un Mundial porque estamos a tiro de gol con Costa Rica y Panamá, que son las selecciones que regularmente están tomando esas últimas dos plazas y todavía hay muchísimo tiempo para prepararnos, creo que ellos se van a preparar también, pero sí creo que la oportunidad de poder clasificar a una Copa del Mundo cada vez se acrecenta, así que, y lógicamente necesitamos siempre el apoyo del público, cada vez que hagamos partidos acá, afuera, que el público ha sigo consumiendo las marcas que la Federación tiene como patrocinantes, etcétera, todo lo que en innumerables razones les he dicho, que es apoyarnos como tal, apoyarnos no solo es hondear una bandera, sino apoyarnos en todos los sentidos del mundo, pagar esa entrada, consumir los productos que Selección tiene patrocinantes, estar siempre ahí y ser lo más positivos posible, así que, realmente va a ser muy importante, tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta para qué estamos, no podemos estar aspirando a esas dos plazas de las Olimpiadas, todavía no estamos ahí, espero estar ahí y competirlo, pero creo que sería, sería, sería un soñador, no me gusta ser soñador, me gusta caminar, transformar los sueños en metas y, y caminar de manera bien adecuada en base a una planeación, y ahorita lo único que nos interesa es con la Selección Mayor, realmente acceder a una Copa del Mundo y hacer un buen papel, un papel digno para, para El Salvador, que es donde se merece, pero, aspirar ahorita a esos dos primeros puestos de CONCACAF, siendo ellos el, el dueño del, del primer lugar, del ranking mundial FIFA, yo creo que todavía no estamos ahí, quiero estar ahí, por supuesto, pero vamos a ir en orden y hay que respetar a todos los rivales, vamos a caminar, si corremos nos vamos a caer y la caída va a ser tan estrepitosa que no nos vamos a lograr levantar, ahorita caminando al ritmo que El Salvador merece, vamos a caer y, y nos vamos a levantar las veces que sea necesario hasta lograr llegar a ser competidores de esos dos primeros puestos, pero ahorita, El Salvador lo que tiene es que aspirar a una Copa del Mundo para que el fútbol femenino que ha llegado para quedarse sea, sea cada día más tomado en cuenta, esa, esa es mi apreciación. ¿Cuáles son las estrategias que debe seguir El Salvador para no solo participar, sino que competir y ganar y a la vez escalar en el ranking FIFA? Yo creo que continuar las estrategias que ya El Salvador está realizando porque tu pregunta se va a algo que no hayamos hecho y sí lo estamos haciendo, yo creo que ha pasado y ha seguido pasando y va a seguir pasando siempre y cuando sigamos teniendo el sentido de propiedad que la seleccionada debe tener a la hora de vestirse de azul o de blanco, esa es una cosa primordial y otra cosa pues tiene que ser no cesar en el trabajo, gracias a Dios tenemos 14 jugadoras jugando en ligas importantes, no en segundas ni en terceras divisiones sino en ligas importantes, en ligas que están demostrando ser, estar bien potestados.